¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alatirán, que las ideas que les traemos están buenísimos. Yo soy Yvette Flores y ahora sí, queda del video. Así es mi querido y bello y bello, hermanito, y en este video te voy a mostrar la triste imagen de Messi sin poder entrenar junto a sus compañeros, que hace llorar el mundo. ¿Qué carajos le pasa realmente a Lionel? Ya calma, bro, ya te voy a decir. Esta y otra información aquí, papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, Messi, 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 Messi tiene al mundo fútbol en vilo. Expectante, pues todavía no puede regresar a las canchas luego de contagiarse de COVID-19. Sí, se ha demorado más de lo esperado. El mismo lo reconoció ayer en esta publicación en su cuenta personal de Instagram. Esto fue lo que dijo. Buenas tardes, como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien, pero ya casi me recuperé. Y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%. Se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver. Gracias. Fue lo que dijo la pulga. Sí, desafortunadamente ese virus entró al cuerpo de Leo. A ese cuerpo sagrado. Y como sabemos, cada cuerpo asimila el virus de manera diferente. Pues bien, tras regresar a París desde Rosario luego de salir negativo, muchos especularon que en su primera práctica a Leo se le vio un tanto agitado, un tanto forzado en la respiración. Y aunque no era algo para nada alarmante, para nada preocupante, luego de varias sesiones los médicos del Paris Saint-Germain sacaron la conclusión que el cuerpo de Messi aún no estaba totalmente apto para la competencia de alto rendimiento. No estaba al 100% como el mismo Messi lo dijo y por eso no estuvo ante Lyon y por eso no estará mañana ante el Stadbretois. Esto fue lo que dijo Mauricio Pochettino. Messi está bajo control médico, así que eso es lo que podemos decir y va a continuar su protocolo de recuperación individual post-COVID durante los próximos días. Sí, 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 a sol de hoy un Leo Messi cuya evolución es buena, continúa trabajo con el cuerpo médico y de rendimiento y regresará gradualmente a la plantilla la próxima semana. De manera, crack, que Messi no está entrenando con sus compañeros y por eso esta triste imagen que le está dando la vuelta al mundo, una imagen que le arruga el corazón a cada futbolero. Mire, mire, no por Dios, no puedo ver esto, probablemente la imagen más triste y de fútbol que vi en mi vida, por favor. Messi apartado detrás de una puerta de vidrio, viendo de fondo a sus compañeros jugar con la pelotita, por favor, denle la pelotita un rato, que juegue el fútbol. No, mi bro, se me parte el corazón, es como quitarle un juguete a un niño. Ay, por Dios, ¿qué estará pensando Messi ahí si la triste imagen de Leo sin poder entrenar junto a sus compañeros? Pero calma, Lionel, tú tranqui, ya regresarás y más fuerte. Y ahora, Pehuen, sigue tú con más información porque si no voy a llorar. Hermanito, aquí estoy. Y hablando de Messi, escucha esto. El ex defensor francés, Patrick Hebra, dialogó con el medio Le Parisien y aseguró, el PSG fichó a Messi, pero no es él quien les dará la Champions, es un colectivo, es un estado mental. Su presidente hace un gran trabajo porque hablamos de París en todo el mundo, pero ganar la Champions es complicado. Y me consta, he estado cinco veces en la final y he perdido cuatro. Tremenda afirmación, crack. Y hermanito, esta es una noticia impactante. El Bayern Múnich confirmó que el defensor y mediocampista será marginado del primer equipo durante un tiempo indeterminado, tras detectarle una miocarditis leve en su corazón. En caso de Davis es que ayer, en las pruebas posteriores que le hacemos a los jugadores que tuvieron coronavirus, hemos encontrado leves señales de una miocarditis, una inflamación del músculo del corazón, comenzó explicando Nagelsmann en conferencia de prensa. En esa misma línea, el entrenador del Bayern Múnich avisó, esta miocarditis no se vio tan dramática en la ecografía, más bien es una señal de una miocarditis. A pesar de eso, tiene que curarse y eso tarda un cierto tiempo definitivamente, no va a entrenar hasta nueva orden. Tampoco estará disponible para las próximas semanas. Así comentó el DT en Alemania, que se desató un debate furioso en las redes sociales sobre la vacunación y el COVID, ya que son muchos los deportistas que atraviesan esta situación.